Yo quiero que me toquen las lunitas Yo quiero que la baile marines Quiero ver su preciosa figurita Los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toquen las lunitas Yo quiero que la baile marines Quiero ver su preciosa figurita Los pies, los pies, los pies Cuando esa cumbia suena Me veo estremecer Cuando tu boca besa no puede ser Cuando las aves vuelan Es que va a amanecer Si tus ojos me miran Vuelvo a nacer Yo quiero que me toquen las lunitas Yo quiero que la baile marines Quiero ver su preciosa figurita Poniendo los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toquen las lunitas Yo quiero que la baile marines Quiero ver su preciosa figurita Poniendo los pies, los pies, los pies Un saludo para mi amiga Lili Acércate pa'ca Saludos bien especiales para mi amiguita Lili Un beso Tico Ay, ay, ay Ay, Caimán Vaya, vaya Echan el saborcito, compadre A Diego Pesernández Yo quiero que me toquen las lunitas Yo quiero que la baile marines Quiero ver su preciosa figurita Poniendo los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toquen las lunitas Yo quiero que la baile marines Quiero ver su preciosa figurita Poniendo los pies, los pies, los pies La noche va muriendo La luna la dejó Si tú te vas, mi vida, me muero yo Cuando se agita el viento Se alborota el palmar Y eso de tus caderas me haces vibrar Yo quiero que me toquen las lunitas Yo quiero que la baile marines Quiero ver su preciosa figurita Poniendo los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toquen las lunitas Yo quiero que la baile marines Quiero ver su preciosa figurita Poniendo los pies, los pies, los pies Ay, 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 compadre Eso se está poniendo chingón ¡Ánimo! ¡Oye, oye, oye! ¡Tuko! ¡Que se escuche el grito! ¡Ey! ¡Y en el piano! ¡Y en el pianito! ¡Me compadre Y en el pianito me compadre Y el ofrecer ¡Néjate! ¡Tuko! Yo quiero que me toquen las lunitas Yo quiero que la baile Marinés, quiero ver su preciosa figurita Moviendo los pies, los pies, los pies, yo quiero que me toquen la comida Yo quiero que la baile Marinés, quiero ver su preciosa figurita Moviendo los pies, los pies, los pies, moviendo los pies, los pies, los pies Moviendo los pies, los pies, los pies, moviendo los pies, los pies, los pies Gracias por ver el video.